¿Un huevo? Eh, chicos, miren lo que encontré. ¿Y eso qué es? Es un capacitador de flujos. Dicen que si lo conectamos a la amplia ahora podemos alcanzar los 1.21 gigawatts. ¿Y eso qué? No sé, ma, pero suena bien chido. ¿Listos? No sé, ma. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres... ¡Gracias! Tres... ¡Gracias!